Según datos del Registro Nacional de Personas Naturales de El Salvador, unos 739.925 salvadoreños tienen un documento único de identidad con dirección en el extranjero, por lo que están aptos para emitir su voto por Internet. Estas votaciones iniciaron el 6 de enero del presente año y finalizarán el 4 de febrero. Piden que pongamos el número de DUI y luego el número de folio y luego va la foto y listo. Es tan fácil votar. Mirna dice que ya emitió su voto electrónico, proceso que, como lo escuchamos, ella asegura es muy fácil. Si usted quiere votar al igual que Mirna, el requisito es que tenga un documento único de identidad vigente o vencido, que haya sido emitido en el extranjero o en El Salvador, pero que tenga dirección en el extranjero. La votación de manera remota se puede realizar siguiendo estos pasos. Primero, debe ingresar al sitio votación.tse.gov.sb. Ya en el sitio, ingrese su número de DUI y el número de folio. Este último aparece en un costado de su documento y siempre comienza con una letra seguida de números. Luego, deberá validar su identidad para posteriormente capturar la información de ambos lados de su DUI y realizar la prueba biométrica de reconocimiento facial, la cual será comparada con la fotografía que aparece en su DUI. Luego de esto, llega el momento de emitir su voto electrónico. Para eso, seleccione los candidatos a presidente, vicepresidente y diputados y presione la casilla Emite tu voto. Es histórica esta votación de todos los salvadoreños en el exterior, porque por primera vez lo van a hacer de forma masiva, además de una forma muy cercana. Y esto va a venir a fortalecer nuestra democracia, porque tenemos un estimado que 1.4 millones de salvadoreños votarán en el exterior. También podrá votar de forma presencial el 4 de febrero en los centros de votación que serán habilitados, tanto en San Francisco como en Fresno, si posee un DUI vigente o vencido que fue emitido en el extranjero o en El Salvador, pero que tenga dirección en El Salvador. ¡Gracias por ver el video!